Los comerciantes de artículos alusivos al mes de septiembre ofrece su mercadería, pero a la fecha sus ventas son pocas. Mire que eso ahorita prácticamente no se ha vendido mucho. Sí, se ha vendido poco porque como por los desfiles que aún no se hacen, entonces ahorita la venta, el traje sí se ha vendido, el de niña, pero para Estados Unidos, para acá no. Ah, se ha hecho una comercialización para el extranjero. Sí, para allá sí. Para acá se han vendido, pero para tarea, fíjese. Pero como los desfiles no van a haber, entonces casi no ha habido mucha venta. Por segunda ocasión, el mes cívico se ve empañado por la pandemia del COVID-19. Ya en años anteriores ya se tenía una venta. Oh, sí. Ya desde agosto ya empezaba la venta. Agosto, ya la primera semana de septiembre ya todo el mundo tenía ya toda su... Sí, todo allá, todo lo que se iba a ocupar. Prácticamente era la venta era en agosto, ya para el 15. ¿Qué más lo que la gente buscaba para este mes? Sí, el vestido, las bandas, sandalias. Sí, o los vestidos también los típicos que decoraban. Esos también se vendían, mi mamá los hacía. Lo que les ponían, el traje típico artesanal, que los decoraban con cosas de maíz. Ajá, esos también los hacía mi mamá. Azar Carina y Artesanía Jareli es uno de los primeros negocios en posicionarse en Santa Rosa de Lima. Mire, mi mamá con la ropa interior, ella desde los 80. Ya con lo típico, se puede decir, fue una de las primeras. O sea, prácticamente fue la primera en traer artesanías. Y así, ya después, ya la gente pues miraba que era buena venta y ya todo el pueblo está lleno ahora. Así que vengan, acá los esperamos, les tenemos los mejores precios. Les tenemos cosas muy bonitas y a buen precio. Aquí estaremos esperándoles en Artesanía Jareli. Cuenta con una variedad de artículos que la población adquiere como lo típico de El Salvador, como banderas, entre otros, y de manualidades decorativas para el hogar o para vestir. Con edición de Cristian Martínez, informó Cristian Rodríguez.